Uuuuua, 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 uuuuua. Nena, ya no se lleva al estar flaca, sino más bien tirando a vaca, y triunfa la madona que está jamona. Y es que nena, no me apetece darte un muerdo, ni en el derecho ni en el izquierdo, y es que no me capricha tampoco, cachicha, porque yo, uuuuua, uuuuua. Quiero una novia pechugona, que sea pancita, que sea rollita, quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la abarte, más vale que sobre, que no quemarte. Nena, si quieres que te meta mano, ves que te vea un cirujano, esto se soluciona con silicona. Y es que nena, quiero unos pechos opulentos, para atacar sin miramientos, perderme en tu escote y pegarme el lote, porque yo, uuuuua, uuuuua. Quiero una novia pechugona, que sea macita, que sea rollita, quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la abarte, más vale que sobre, que no que falte. Y solo así, baby, tú tendrás mi amor, y sin dudar, baby, te vas a enterar. Nena, va, va, nena, va, va, nena, va, va, ah, 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 ah. Que tu pechuga me haga sombra, y que rebose por la alfombra, un par de toneladas desparramadas, y es que nena, será un placer extraordinario, hacer el salto del armario. Quiero una novia pechugona, que sea macita, que sea rollita, quiero una novia pechugona, que cuando la abrace no la abarque, más vale que con pobre, que no que comparte. Quiero una novia pechugona, que sea macita, que sea rollita, quiero una novia pechugona, churi, 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 churi de un pae pae. Quiero una novia pechugona, que sea macita, que sea rollita.